La poca profundidad del mar, la misma que permitió la comunicación de las islas con el continente durante el Pleistoceno, permite ahora que sus fondos reciban luz y calor. La fauna y la flora marinas han encontrado unas condiciones favorables para vivir y en pocos lugares del mundo se han desarrollado con tal profusión. Aquí una sola bahía puede albergar el doble de especies animales que todo el Caribe. La evolución ha creado en estos paraísos submarinos unos seres tan diferentes a los de la superficie que desorientaron a los científicos durante años. Este pez payaso, por ejemplo, no se frota contra ninguna planta, sino contra una anémona, un animal de la familia de los pólipos. La anémona protege al payaso de sus enemigos con sus tentáculos urticantes. Él, a cambio, limpia a su protectora de parásitos. Mucho antes de que la ciencia pudiera estudiar la relación simbiótica entre el pez payaso y la anémona, el mar era para el hombre un lugar lleno de misterio. Sus profundidades eran inalcanzables y su fauna era en muchos casos desconocida. La falta de información científica fue suplida por la fantasía del hombre, que vio en las aguas del océano unicornios marinos, serpientes gigantes y sirenas. Las historias contadas por los marineros corrían de boca en boca y alentaban la imaginación de la gente, ayudadas por el gran número de personas que morían cada año en el mar. Algunos de los peligros que escondían las aguas tomaban forma de peces multicolores que poseían armas capaces de matar a un hombre. Los miembros de la familia de los escorpénidos poseen en sus aletas púas venenosas para disuadir a los predadores de todo intento de caza. Algunas de sus especies, como este pez león, son claramente visibles, pero otras han desarrollado un mimetismo que las confunde con el fondo coralino. Aquellos que cometían el error de pisarlas morían en pocas horas, sin haber podido identificar que les había atacado. En otras ocasiones, el peligro provenía de unos animales mucho más conocidos, las serpientes. El temor que los ofidios despertaban en el hombre desde la antigüedad se trasladó de inmediato a sus parientes marinos y en algunos casos de forma acertada. La serpiente olivácea no sólo es más rápida que cualquier ejemplar terrestre, además posee el veneno más poderoso entre todas las serpientes del mundo. Junto al temor, el arrecife de coral despertó desde un principio la admiración de los hombres. Las aguas claras del Índico permitían una visibilidad impensable en otros mares. En un día de calma, se podía observar desde la misma superficie el ecosistema que se desarrollaba a pocos metros de profundidad. Ante los ojos del hombre apareció un paraíso lleno de colorido y formas desconocidas hasta entonces. Un mundo en el que los peces compartían su hábitat con animales que semejaban plantas o con las oloturias, unos extraños gusanos gigantes que parecían expulsar fuera de sí el aparato digestivo cuando se veían amenazados. El hombre había descubierto bajo la superficie del agua un mundo cuyos misterios superaban incluso aquellos que se ocultaban en el interior de las selvas indonesias. Más allá del arrecife de coral, se extienden las aguas abiertas del océano, uno de los lugares que desde antiguo han inspirado mayor temor al hombre. Los fondos marinos se pierden en las profundidades y ante la vista sólo queda el llamado Gran Azul, la inmensidad del océano. Es un mundo sin apenas colores, dominado por los grandes predadores del mar, el territorio del animal más temido del océano, el tiburón. De todas las especies de tiburones que habitan los mares, sólo unas pocas atacan al hombre, pero han bastado para dotar a los escualos de una fama terrorífica. Pocas son las personas que sepan diferenciar estos jaquetones del resto de sus parientes y ante la duda es mejor no arriesgarse, sobre todo si se tiene en cuenta que las aguas cálidas del Índico pueden ser visitadas por los tiburones blancos, los más peligrosos de todos los escualos del mundo. De este modo, conscientes o no de su ignorancia, los hombres han considerado a todos los escualos como asesinos temibles. De este modo, conscientes o no colocar están en cuenta que las aguas cálidas